Muy buenas chicos, si queréis saber todas las novedades que van a llegar a Marvel's Triforce en los próximos 6 meses, pues muy atentos porque empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si hay vuestra primera vez aquí no lo dudéis, dadle al botón de suscripción y a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo Intentamos que haya un nuevo vídeo cada día, y vamos a hablar del nuevo blog en el que hemos tenido, pues esto que ponéis aquí, el avance para la primera mitad del 2021 Es un blog que hace un resumen de nuevas cosas que vienen al juego para los próximos 6 meses, ¿vale? De esto nos irán contando más en futuros blogs No hay muchos detalles, ya os aviso, ¿vale? Es todo un poco así como vago y en el aire, que todavía está sujeto a cambio, que no saben todavía muy bien con decir Básicamente no se mojan en decirnos cómo va a llegar cada una de esas cosas, ni todos los detalles Siempre nos van adelantando como pinceladas de lo que va a ir llegando en los próximos meses Pero no sabemos cómo va a llegar, si va a ser bueno, si va a ser malo, si lo han testeado, si hará errores, si será pagando Así que vamos a ir uno a uno y vamos a ir comentando Blablabla, nuevas funciones, trajes Hola, ¿dónde está tu traje? Cuando te diga que te pongas traje, haz el favor de ponerte traje ¿Vale? Aquí lo llaman trajes, otros lo llamaban skins, pieles, como lo queráis llamar Los personajes de Marvel que conocemos y a los que tanto queremos han evolucionado de muchas formas distintas Desde que se presentaron al mundo a través de las páginas de los cómics de Marvel Algo que tienen en común casi todos los personajes de Marvel Strike Force Es que han sido vestidos varios trajes o atuendos en sus múltiples apariciones Nos complace anunciar que pronto tendréis la oportunidad de cambiar la indumentaria de vuestros personajes Y queremos compartir algunos de los cambios que podréis hacer Aquí vemos al Dark Devil de Southlands Bueno, una versión creo más moderna de Cíclope Y a la Capitana Marvel con su traje de Kree de la película Uno de los aspectos más interesantes de los trajes es que nos permiten descubrir los uniformes y atuendos más emblemáticos del universo Marvel En sus múltiples líneas temporales y medios Algunos personajes que, en la actualidad luce un aspecto más clásico Podrán modificarse con otro más moderno y viceversa También se podrán desbloquear nuevos atuendos basados en las películas o series de Marvel Para personajes que llevan una indumentaria inspirada en las páginas de los cómics o viceversa Las posibilidades son casi infinitas Nota, es posible que los trajes que se muestran aquí no sean los primeros en estar disponibles Aunque llegaran en un futuro no muy lejano Aún se están ultimando las formas en que se podrán desbloquear los trajes Pero es probable que se incluyan en varios modos de juego De forma análoga a los personajes que protagonizan distintos modos y eventos Vale, todo muy vago Sabemos que esto es algo que los jugadores nos han pedido Estamos deseando escuchar sugerencias sobre los trajes que os gustaría ver para vuestros personajes favoritos Planeamos hacer llegar un flujo constante de trajes durante los próximos años Se van quedando sin personajes, vale Entonces, eso es algo que ya nos venía anunciando un poquito que iba a ser como para el pase batalla El pase batalla hasta ahora yo creo que está en pruebas Lo están probando Y yo creo que realmente el premio final del pase batalla O digamos el incentivo a comprar la parte premium Eran estos trajes, vale Poner los trajes de especiales que solo se pueden conseguir de esa manera Y que cambian el aspecto de tu personaje, como podéis ver Ahora bien, ¿cómo hacer esos trajes? Esa es la parte que no sabemos Tenemos dos posibilidades En muchos otros juegos de internet Vale, pues tanto de Marvel como de DC Como otros juegos de Super V Pues tenemos diferentes pieles, digamos, para un mismo personaje, ¿no? Esto como todo hay dos vías, ¿vale? Tenemos la vía del Fortnite, ¿vale? Los trajes simplemente son cosméticos Afectan a la apariencia visual del personaje Y todo lo demás se queda igual, ¿vale? Entonces simplemente es un traje que decimos Mira, este mi dar débil es más cool que el tuyo Me mola más O fíjate el cíclope que tiene este Joder, ¿cómo lo habrá conseguido? Esa parte está guay A mí esa parte me gustaría Como un tema de individualizar De aplicar esas cosas diferentes a tu equipo Que mira, yo tengo estos X-Men Fíjate, yo hice tal hazaña Y conseguí este traje Ay, ¿cómo conseguí ese traje? Pues mira, tienes que hacer la dimensión oscura Dieciséis veces Yo qué sé, alguna cosa así O tienes que tener todos los Cris a siete estrellas O a cuatro estrellas rojas O cualquier tontería así, ¿sabes? De esa manera sería Que sean como logros O sean misiones difíciles Algunos vendrán por eventos Mira, pues hemos tenido ahora el evento de Festival Lunar Pues el último La última hito que teníamos Tres estrellas rojas de cinco estrellas Pues bien, podría ser un traje Pues podemos tener un traje, por ejemplo Pues para Moonlight Porque como es Festival Lunar Moonlight, va, encaja, tal Algo así, ¿vale? A mí ese tipo de cosas me gustaría ¿Cuál es la otra manera? La otra manera es la que tienes Si veis otros juegos Como Marvel Contest of Champions O Future Fight Los trajes, digamos Son una versión alternativa del personaje, ¿vale? Cuando cambias a tu personaje A esa versión Adquiere otras habilidades Adquiere otras estadísticas A veces, pues Ojo, tengo la capitana Marvel normal Y la capitana Marvel en versión Kree Pues vete a saber A lo mejor ya no se regenera Pero tiene más daño O a lo mejor le cambian su habilidad final En vez de ser el golpe final Pues es otro golpe diferente Esta versión me gustaría menos ¿Por qué? Pues porque obviamente los trajes nuevos El traje nuevo de Daredevil Va a ser mejor que Daredevil normal Porque normalmente le meterán habilidades nuevas Encajará mejor con su equipo Y entonces Ya no vas a dar Daredevil antiguo Porque la mayoría de la gente Se va a poner el que sea mejor de los dos Entonces a mí me gusta que sea algo Digamos que cada uno se ponga El que más le guste Porque a lo mejor sacan un traje de Cíclope Y este Cíclope Pues a mí pues no me gusta Personalmente me gusta más a mí Pero Por ejemplo Este traje Hace que Cíclope sea mejor Y a mí me gusta el Cíclope antiguo Pues ya me he estado obligando A llevar un traje que no me gusta Simplemente por las habilidades Que va a tener Entonces esto habrá que ver Por cuál de esas dos vías eligen ¿Vale? Si es la parte cosmética Simplemente pues para Para que puedas fardar De lo guays que son tus equipos O yo tengo ese traje Y solo tengo yo toda mi alianza O cosas así Pero no me gustaría Que fuera con estadísticas O que cambiaran poderes Porque eso puede cambiar un poco En vez de ver Siempre el Daredevil normal Vamos a ver siempre el Daredevil negro Y algunos de esos trajes serán raros Así que vamos a ver Ya veremos cómo acaba esto ISO 8 de categoría 2 Bueno esto es algo que no se me ha anunciado En la Raid de Doom ¿Vale? Es como la nueva recompensa Hayas el ISO 8 categoría 2 Que es el azul Esta se llegará luego A la categoría 3 Que será morado Categoría 4 Que será el dorado O naranja Eso irá evolucionando Así que ahora Que ellos dicen aquí Que no está pensado Digamos para todo el mundo ¿Vale? Pues la categoría 2 del ISO 8 Sea más útil En los niveles avanzados del juego Así que muy seguramente Los jugadores que están empezando el juego No van a tener acceso a ella O va a ser de muy difícil acceso O les llegará muy limitada Y que los jugadores puedan acceder A los cristales e iones De categoría 2 Esta parte No estoy seguro O sea Cristales de categoría 2 Obviamente Para los nuevos ISO Necesitarás nuevos cristales Pero iones también ¿Van a tener iones categoría 1 Y iones categoría 2? ¿O nos van a valer todos para lo mismo? ¿Cuáles van a ser los costes? Porque si ya es caro subir algo Al ISO 5 ¿Cuánto va a ser para subirlo al 2? 100.000 Pues tendrán que aumentar El número de iones que nos dan De alguna manera Quizás nos metan Un nuevo capítulo de la campaña Ya veremos por demás los tiros Ya además han anunciado Que en esta categoría 2 Va a haber nuevas clases de ISO Vale, vamos a tener las 5 Y no sabemos si algunas evolucionarán En otras clases diferentes O habrá clases nuevas O cómo se conseguirá O cómo se conseguirá eso Ahora llegamos a la parte fea Porque esta parte no está clara Y luego pueden decir que se han desdicho Que no era lo que querían decir Pero vais a ver que ya huele mal Pase de strike La mayoría de vosotros ya habéis ganado Bastante recompensas Con la arena en vivo En el caos de mollo Usaremos un sistema similar Llamado el pase de strike Para otorgar recompensas extras Al completar los objetivos diarios Incluido algunos nuevos En la mayoría de los casos Esto significa que podéis obtener Más recompensas Incluido artículos naranjas Por cosas que ya soléis hacer Un nuevo pase de batalla Como teníamos uno Que además la gente lo está comprando Por los minis T15 Pues bueno Como la gente lo compra Pues vamos a meter otro Esto es básicamente No han conseguido función En el primer pase Y ya nos quieren clavar un segundo En alguno de los dos Nos van a meter los trajes O sea, si no al tiempo La mayoría de los trajes Van a ir por la arena en vivo Por el pase de batalla de mollo O por el pase de strike Otros vendrán por eventos O quizá alguno venga Por algún tipo de logros Pero casi seguro Van a ir por los pases de strike Que básicamente va a ser lo mismo Hace cinco incursiones Utiliza estos personajes En incursiones En vez de arreglar El pase de mollo El pase de batalla Que sea solo para Que es solo para arena en vivo En vez de hacer eso Que sea para todos los modos de juego Pues mete un segundo pase Son así de chapuceros O así de peseteros Si nos quieren sacar más dinero aún Mal Esta parte mal Personaje original exclusivo Pues básicamente Que han conseguido Que engañar a Marvel Para que haya un personaje especial Del juego Que solo existe en el juego ¿Vale? Porque últimos existen los cómics Pues básicamente un personaje Que sea original de este juego Ese personaje luego aparecerá En los cómics O en películas O en las series En películas no os emocionéis Porque este es un juego Que tampoco juega tanta gente No es Fortnite Pero es por ahí Que luego veamos ese personaje En los cómics Que sea el Capitán Strike O alguna cosa así Y el Capitán Strike Pues aparece ahí de fondo En algún cómic O alguna cosa así Vamos a darle mucha importancia Ya veremos esto De qué va Dicen que por marzo o abril Así que por ahí ya Con ese aniversario Nos enteraremos Mejoras Pestañas de escuadrones guardados Esto es lo que antes llamamos tablas ¿Vale? Básicamente Les hemos pedido muchas veces Que dejen de parchear esto Poniendo 5 espacios más De equipo de personaje 10 Que no den tablas Que nos dejen poner Para todos los modos de juego Poder tener yo escuadrones Para incursiones Para asalto Para guerra Para arena Tenerlos todos diferenciados No tener que estar compartiendo Todos en el mismo Que no me caben ya todos Los de asalto Y encima no puedo poner Una de incursiones O dimensión oscura Entonces con esto Conseguiríamos Lo mismo que tenemos ahora No sabemos el número ¿Vale? Pero para diferentes modos de juego Entonces incursiones Pues tengo 10 equipos Y tengo 10 equipos Pues estos 3 para las griegas Este para Ultimus 7 Este para Doom No sabemos cuántas Cuántos van a ser diferentes Pero aquí por lo menos especifican Arena, asaltos e incursiones Me gustaría para guerra La verdad Y no sería mala idea Pues no para la dimensión oscura Pero bueno Tampoco tenemos que saber Cuántos nos van a caber cada uno Ahora mismo tenemos para 30 equipos Como máximo Dicen que ya Es una opción esto A largo plazo Y que de primeras Nos van a meter como Ves mientras trabajamos esta opción Planeamos añadir Más cuadrones guardados En la próxima versión del juego Como parche temporal ¿Vale? Lo digo La típica tirita O sea Ahora ya nos caben Pues nos van a dar Seguramente 5 más Y ya está Y esto hasta que salgan Las tablas Pues dentro de 3 o 4 meses Recompensas por hito de temporada Como terminamos estas recompensas de hitos En básicamente un día o dos Pues lo que van a hacer Según lo que hice aquí Por lo que queremos mejorar Esta experiencia a largo plazo Con hitos de categoría superior Que ofrezcan más recompensas Como artículos naranjas Básicamente van a añadir más recompensas No sabremos Si añaden más hitos A si ahora tenemos 15 Pues que añadan 30 Y a lo mejor los últimos Tienen cosas naranjas Veremos cuantas Y veremos cuantos hitos Y al final lo que hacen es Ponernos los mismos puntos En más O ponernos un millón de puntos Y son las mismas 15 Al final tampoco cambia mucho la cosa Lo suyo es que pongan cosas nuevas Y módulos de entrenamiento Estaría muy bien que me tiran ahí Veremos como lo hacen Como os he dicho Aquí no hay detalles Nada Esto Pinceladas ¿Vale? Cosas que vienen Para que nos ilusionemos Y nos descabre Pero lo que queremos son detalles Queremos ver cambios ya O saber que bien esos cambios vienen Esos al no dar detalles No se mojan Y no pueden decir Ay dijiste que nos ibais a dar 10 módulos de entrenamiento Por cada Por cada hito Y al final no os habéis dado ninguno Os habéis dado 5 No dando detalles No se mojan Seguimiento a las llaves de incursión ¿Vale? Esto es bueno Esto es para que los líderes y oficiales de Alianza Puedan ver Cuantas llaves ha aportado cada miembro al día ¿Vale? Si no tengo que estar yendo a la alianza A donaciones A tal Mirándolo Que es bastante Poco efectivo De esta manera pues Teóricamente será más rápido Vale Perfecto Eso es algo que tenía que estar ya Estrellas rojas para Ultron Otra mala El equipo quiere que abrir orbes de estrellas rojas básicos Sea una experiencia más gratificante Si Porque ahora mismo yo los abro Para sacar duplicados Y abrir los Elite 4 Porque todo lo que sale son duplicados Tengo Una posibilidad Entre 100 De que salga un Un Elite 5 O una posibilidad Entre 10 o 12 De que salga un Elite 4 Si me estás dando 12 orbes a la semana Ya miras tú Que posibilidades tengo Sacar los personajes nuevos Lo que no tiene es que Lo que necesitamos Es que nos den Más orbes de estrellas rojas Que 12 a la semana Es insuficiente Pero bueno Básicamente nos van a meter Más cosas ahí Para que Para que Digamos Los sabramos Con más ganas Va a incluir Una nueva moneda Entre sus recompensas O sea Básicamente un token Pues si Antes los tenemos los dorados Pues tendremos los tokens Platino Los toques platino Que van a valer Para Ultron Y para Ultimus ¿Vale? La nueva moneda Dará a los jugadores Más poder de decisión A la hora de obtener Estrellas rojas Para personajes específicos En el futuro O sea Esto va a valer Como he dicho Para Ultron Para Ultimus Muy probablemente Para Doom Para conseguir las que son Posteriores a la cuarta Y nuevos personajes Que sean de ese mismo estilo Aquí viene a Marte Mala Debeis tener en cuenta No obstante Que nuestra intención Es que se acumule Gradualmente Y que se pueda canjear Tras un periodo de tiempo determinado O sea que esto va a ser Muy a largo plazo Así que Yo recomendaría Si no hay personajes Que os importen mucho De esos de gastar Todas vuestras estrellas rojas Que las guardéis Porque Todos los que guardéis ahora Se van a convertir En el futuro En la nueva moneda esta Y vais a poder utilizar A Ultron otra vez Ultron Se puede Puede tener una gran mejora Con las estrellas rojas ¿Vale? Se puede hacer Bastante más poderoso Y bastante más peligroso Puede volver a ser El dios de la arena ¿Vale? O volver a ser parte De un equipo combinado Con Con Blackball Fenix El Doctor Doom Entonces pues Esto va a ser importante El problema es como todo No sabemos cuándo Van a meter esto O sea esto puede ser Dentro de un mes Puede ser dentro de 4 o 5 Entonces No es que las guardéis Y no empecéis a abrirlas Para ningún personaje Pero Si vais guardando Y intentando Que tener ahí Por lo menos 20 30 40 50 Las que sean Plantear Cuando llega un personaje nuevo Para este va a abrir 10 Y si no sale No ha salido O si es un personaje Que queréis mucho Abrir 20 Pero no habréis A lo mejor Para el siguiente A ese Ya hay vosotros Como guardando Una pequeña reserva Si Porque Al final Puede que suban Mejor Estas estrellas rojas Para Ultron Que para un personaje nuevo Que luego no vais a tener Siquiera las estrellas doradas Para subirlo Pero bueno No me gusta Que nos incentiven A abrir más orbes Que no nos dan Bastante Bastante mal Nos ponen una nueva moneda Que es un nuevo cuello de botella Una API Vale Que esto es básicamente Una interfaz de programación De aplicaciones Esto es básicamente Para que podamos Acceder A nuestros datos del juego Desde una aplicación exterior Vale Desde msf.gg Por ejemplo Estaba hablando Con los chicos De esta página Para que Podamos A lo mejor Meter el nombre De un jugador Y que nos salgan ahí Todos los personajes que tiene Todo su nivel De poder Total Si tienen A su cuantos MVPs O sea Las cosas que nosotros Podemos ver Normalmente Pues que podamos ver Las estadísticas tuyas Como jugador Que tú las puedes ver Habitualmente Que las puedan ver Otros desde fuera Sin que tengas que mandarles Una captura de pantalla Que puedan ver tu plantel Las estrellas rojas que tiene Los personajes Que tengas subidos Cuáles son tus equipos Esto es la La meta Digamos Final Vale Es una cosa muy buena Sobre todo De cara al reclutamiento Vale Esto nos va a venir muy bien Para poder Coger nuevos reclutas Para nuestras alianzas Porque podremos ver todo esto Sin que Sin necesidad de que Él nos mande Sus caturas de pantalla Del juego Ni nada de esto Esto es algo a largo plazo Lo están mirando Ahora en el momento Solo va a tener acceso A cierta información Vale Lo que os he dicho Los MVPs El poder recolecimiento tal Pero con el tiempo La idea es que También incluya Los personajes Los ISO 8 Que tiene Todo Dentro porque Hace una fase de pruebas A una alfa A una beta Así que mira Eso está bien Cuando las cosas se prueban Al final salen bien Como salió la ISO Cuando no se prueban Al final salen mal Como la arena en vivo Entonces todo lo que tenga Una revisión Y un Y un testeo Bueno En revisión Pues básicamente Cosas que quieren mejorar En estos modos de juego En la guerra de alianzas Van a volver a mirar un poquito El tema de las bonificaciones De sala Una cosa que se habló Y al final dejaron Como aparcado Que si Que tú puedas a lo mejor Mejorar las salas De manera que den Otros bonus Diferentes a los que dan Ahora mismo Para hacerlo un poco Más competitivo Para darle un poco Más de salsita Porque sí que verá Que las guerras de alianzas Están un poco estancadas Son siempre un poco Lo mismo En tratar de acabar Con el transporte del otro Lo antes posible Y al final Hoy en día Por ejemplo las guerras Ni siquiera se acaban Con el último ataque Haces todos los ataques Y al final te sobran Dos o tres ataques Y has tirado ya De transporte Y también se han planteado Permitir más ataques Y escuadrones defensivos Adicionales en cada sala O sea Lo que estamos viendo ahora Estamos viendo que Hay muchos equipos híbridos Pues porque claro Ya hemos llenado Toda la sala Con equipos Defensivos Como Los de Marauders Como Asgard Como Shield Como la Black Order Ya hemos llenado Toda la equipos Y estamos probando ahora Con equipos híbridos Que tengan partes De lo mejor A un juego de cada equipo Para hacer equipos Más duros Defensivamente Entonces no sé Si lo que quieran hacer Es evitar eso Y que volvamos a hacer Equipos Exclusivamente diseñados Para Para defensa en guerra Y entonces Al añadir más equipos Tienes que llenarlos Ya no puedes hacer los híbridos Y permitir más ataques Pues Eso no es excesario Porque ahora mismo Con los ataques que hay Y se termina Yo aumentaría Si quieren evitar eso Que no se acaben las guerras Tan pronto Que metan más Más cuadrones defensivos Por sala Y tardaremos más Simplemente Arena en vivo Bueno la arena en vivo Es un desastre Hablan de Pues De todo lo que han hecho Los jugadores que abandonan La partida De que ellos Están intentando arreglarlo Y después lo han fastidiado más Lo han vuelto a arreglar No dan con la tecla ¿Vale? Los problemas que tienen Con los desequilibrios En el emparejamiento Si emparejamientos Súper desiguales Que es un equipo de 50.000 Contra un equipo de 500.000 Esto es lo que deberían arreglar Es el mayor problema que tienen Es porque lo han hecho mal Desde el principio Si los emparejamientos Fueran buenos La gente no estaría No estaría saliéndose Si me toca contra un equipo Que no tengo posibilidades De ganar ¿Para qué voy a estar ahí? Sin mis personajes Ni siquiera van a llegar A poder usar sus habilidades Y hacer las misiones Y pidiéndose el incentivo Para ganar partidas Pues sí Porque es que habéis inventado Un modo de juego En el que te da igual ganar Que perder Lo importante es hacer Las habilidades de las misiones Si incentivaran ganar las partidas Imagínate Que me das un módulo de entrenamiento Cada vez que gano una partida Oye Yo estaría jugando todo el día Simplemente para ganar Esos módulos de entrenamiento O en vez de un módulo de entrenamiento Es una pieza de equipo naranja O morada O de lo que sea Pero dame algo por ganar Si no vais a poner nada En misiones Que sea de ganar Si no vas a hacer torneos Para ganar Seguiremos explorando Las opciones que tenemos Para poner en marcha Vuestras sugerencias Y hacer que en modo evolucion Para mejorar la experiencia Yo creo que lo van a acabar Mejorando en el futuro Pero el problema es que Estas cosas Si las hubieran probado No llevaríamos ya Tres ediciones de la arena en vivo Cada una peor que la anterior Porque ya habíamos Llegado a una especie Como de acuerdo interno En la comunidad Con el truco de Fénix o Zemo Para conseguir las muertes Y conseguir los caos Pero entonces cambiaron Todas las misiones Para que ya los caos No fueran necesarios Para superar El pase de batalla Y volvieron a las misiones Y ahora ganar No tiene ningún sentido Con lo cual Lo que tienen que hacer Es plantearse bien Cómo quieren esta arena en vivo Que funcione Que sea divertida Que la gente se divierta Ganando Que haya competitividad Y que no sea como ahora Llegar Ponerlo automático Y mirar cuando ha terminado Continuar Y darle otra vez A automático Y nada Bueno Un poco que están escuchando El feedback de la comunidad Todas las dudas que tenemos Todas las cosas En las que nos cabreamos Y tal Que tienen muchas mejoras Y eventos especiales previstos Sobre todo en torno A la fecha de aniversario del juego Que será por marzo o abril Y bueno Que todo esto se puede retrasar O cambiar En función de los plazos Y tal Que no hay nada escrito En piedra Que están mirando Para hacer nuevos modos de juego Que supongan desafíos únicos Emocionantes Pues a lo mejor Batallas contra bosses Que tengamos un boss Y hay que ir Derrotándolo Durante toda la semana Bajándole la vida Entre toda la alianza No sé Cosas así que han hablado antes Hacer una arena De verdad No como la arena en vivo Bueno Pues ya digo Un blog un poco agridulce Y un poquito todo A mí los trajes Es una cosa que me gusta Pero es como todo Es que aquí hay cosas Que son buenas ideas Y que suenan bien Pero depende Como las implementen Si las implementan Como cosméticos Creo que puede salirle bien Si las implementan Como nuevos personajes Casi O como crear nuevas habilidades Esto se puede ir de madre Y pueden fastidiarla más O que ejemplos De determinados equipos No sé Eso Creo que todo Es bueno o malo Según como lo plantees ¿Vale? Las ISOs Pues bueno Las ISOs Hasta ahora han funcionado bien Soy positivo en este aspecto Si siguen el mismo planteamiento Y no intentan Hacer nada raro Debería seguir bien El pase de Strike Estructuralmente En contra de un segundo pase Ya te cuesta 20 euros El premium Que otros 20 euros Al mes No Pero bueno Para los que no No compran ningún pase Ni nada así Pues son más cosas gratis Por hacer lo mismo Con lo cual Quizás No sea tan malo Veremos Que Cuáles son los premios Con los que intentan Engancharnos ¿Personaje original exclusivo? Bueno Pues ya veremos Si es gracioso Si es Tiene buena pinta Si es un buen personaje Para el juego Sin más Ya veremos Como sale Esto me da un poco más igual Como lo hagan bien o mal Si sale mal Pues no usaremos ese personaje Y ya está Mejoras Pues esto De las pestañas guardadas Es muy bueno Es algo que tiene que estar Desde el principio del juego Parece que les tenemos que dar Las gracias por algo Que debiera estar Desde el principio Que es una mala planificación Del juego Y de los personajes Que iban a meter La recompensa por la temporada Me va a estar bien Todo lo que mejore Lo que tenemos ahora Está bien Seguimiento de la discusión También está bien Estrellas rojas para Ultron No hay quien Seguir sacando el cuarto Con las estrellas rojas Lo que tienen que darnos Es más tokens de estrellas rojas Y más orbes La API está genial ¿Vale? Esto para reclutamiento Y para poder ver Ver cómo evolucionar nuestra cuenta Y poder verlos de fuera Sin entrar al juego Me parece que es buenísimo Y pues los diferentes cambios En los modos de juego Todo lo que sea Mejorar un modo de juego Me parece que está bien Pero que los desteen Y que no venga luego Con 20 bugs Así que nada chicos Este ha sido un poco El resumen De este blog De este avance Para la primera mitad Del 2021 Veremos que nos encontramos En siguientes blogs En los próximos Se van contando Las cosas que vienen A corto plazo ¿Vale? Para el próximo parche Los nuevos personajes Que a lo mejor os dijimos En los rumores Que vienen en camino Los nuevos X-Force Y quizás Silver Surfer Que ya dicen Que puede ser El próximo personaje De hitos Rollo Como los hitos De Emma Frost Así que bueno Veremos un poco Qué más noticias vienen Pero bueno La parte de los trajes Es una cosa que a mí Por lo menos me gusta mucho Me parece que es una manera De hacer mucho más cool Tu equipo Y tu plantel Pero prefiero Que no sea Con habilidades nuevas O que cambien a los personajes Porque eso puede hacer Que derive De una manera negativa En el juego Y bueno chicos Hasta aquí ha sido todo Si os ha parecido útil Si os ha parecido interesante Dejarme un like No olvidéis suscribiros Compartir con toda vos alianza Activar las notificaciones Y nos vemos en la próxima